Grupo de Oro Presenta Lo que tenemos es financiamiento oportuno, rápido, bajo, que les den facilidades para la apertura de empresas y que nos den mayor apoyo en la capacitación. Y todos los programas relacionados para el desarrollo económico, pues los vamos instalando de acuerdo a la especialidad de los empresarios. Lo anterior en el marco de la reunión de cinco funcionarios de la Administración Estatal de Leonel Godoy Rangel con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Michoacán, donde el empresario dijo que la misión principal del evento es el acercamiento de los pequeños y medianos empresarios con el gobierno a fin de que les ayude a desarrollar y mantener su planta productiva. Ante más de 300 empresarios y líderes de organizaciones de la iniciativa privada, Nocetitiznado consideró que la presencia del Ejecutivo nos lleva a tener soluciones rápidas, prácticas y reales, y aseveró que se han llevado cinco reuniones por el interior del Estado. En entrevista con Cuadratín, aseveró que la mayoría de los problemas que se le plantean al gobernador se solucionan de manera personal debido a la presencia de los titulares de las dependencias. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín